Hola, salgo atrás Y ahora estamos juntos Y es mi felicidad Y es mi felicidad Responda de mi corazón Y con estos preguntas Y la más felicidad Que ya la quiero amar Responda de mi corazón Y ahora estamos juntos Y es mi felicidad Pero es de vida Y es mi felicidad 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 Y es mi felicidad